Sabemos que dentro de estas competencias como el desafío de BOTS, obviamente al haber hombres guapos, mujeres guapas, siempre hay ciertas atracciones y gustos. Byron dejó ver su admiración por la bella Valeria, que en su entonces cuando él le envió una comida estaba en beta y él estaba en alfa, pero nunca tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento. Ahora con el regreso de este Byron, pues ya tiene la posibilidad de estar en el mismo equipo con ella y este no ha dejado pasar por alto ningún momento para empezar a tirarle indirectas, obviamente para demostrarle que a él le encanta a ella. Vimos primero el día de ayer que mientras hablaban con Valeria estaban todos reunidos, todo el equipo alfa y Byron le dijo a Valeria que ni creyera que eso de la comida se iba a quedar así que se la iba a cobrar mientras la miraba de arriba abajo. Luego en la cocina, mientras Byron estaba cocinando, también estaba Valeria y Sifu en medio de los dos. Byron le dijo que mucho cuidado porque podía lastimarse mientras se abrió una lata de atún, que para eso estaba él. Este coqueteo no pasó desapercibido, tanto que vimos que Sifu empezó a decirles no, pues si quieren yo me voy de aquí. Para todos es evidente el gusto y la atracción que siente Byron hacia Valeria, pero Valeria pues ya ha dejado muy claro que es una mujer comprometida, muy fiel, muy seria. Y no se va a prestar para jueguitos así como Juliana de pronto, que está con Rapelo y que tiene novio. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.